Aunque el retorno presencial a clases dependerá del comportamiento epidemiológico del COVID-19 y de lo que se disponga en coordinación con las autoridades de salud, lo cierto es que ya tres instituciones privadas de Ocaña iniciaron esta nueva etapa bajo el modelo de alternancia progresiva. Ante la posibilidad de que estudiantes de colegios y escuelas públicas vuelvan a las aulas, salimos a las calles a consultar con la comunidad si confiaría en los protocolos de bioseguridad que se implementen para el retorno seguro o si prefiere esperar a que cese la emergencia sanitaria. Las opiniones concuerdan en más del 90%. Sí, de verdad que yo confío en los protocolos y todo eso, pues ya prácticamente ya ha disminuido mucho la pandemia. Tenemos que confiar en Dios primeramente y que todo va a salir bien. Tenemos que ser positivos en esto y apoyar, apoyar todo lo que venga bueno, pues. No tenemos que estar pensando en lo negativo. Tenemos que ser positivos todo el tiempo. No, yo confío en los protocolos de seguridad porque cuando da la orden es porque ya están cercionados que sí, sí pueden enviarse. No, sí es bueno que los envíen al colegio porque aprenden más, que como están en como en la casa y todo, pues yo veo que hemos que egres al colegio y ya como ya salió pues la vacuna, pues ya, ya es otra forma pues de la visión, de mirar bien adelante sobre eso. Pues yo, esa es mi opinión del día de hoy. No, yo sí confío en los protocolos de seguridad porque todo lo están dirigenciando de Cúcuta, acá, de la secretaría. Entonces sí. La gran mayoría de los consultados en el sondeo estaría dispuesto a enviar a sus hijos al colegio, pues consideran que es lo mejor para su educación. Una pequeña minoría insiste en dejarlos en casa y que continúen formándose a través de la virtualidad. Gracias.